Me preocupa lo que vaya a pasar de ahora en adelante. A ese no le va a pasar nada, Elvira. No se va a dejar fregar. Amuestra, ¿qué traes? Monta la merca. Ahora me vas a decir quién te la suministra. Son unos vatos que se suten de los casillas. Lo que me queda es que me llamen y me dicen que El Chema está muerto. Vamos a ver quién nos está haciendo la competencia. El Chema. Esta noche, 10 p.m. 9 centro. Por Telemundo. Ponte al día con los episodios en Telemundo Now. Ponte al día con los episodios.